Porque siguiendo el informe, estamos siguiendo todo el rato el informe de nuestro querido Gabriel Araujo que nunca España deberá tanto a una persona por este informe. Porque escuchen, dicen, hackers por rusos atacan las infraestructuras del Ministerio del Interior en plena votación. Esto porque es importante, porque uno de los puntos de su informe habla de las injerencias por ciberataques en los procesos sensibles al fraude electoral directamente. Dice, pero en todos los procesos electorales, y esto es otra noticia, en los que interviene Indra ya que también su intervención, por ejemplo, en Argentina se saldó con la caída del sistema en una reciente jornada electoral. Y además Indra gana el contrato de las elecciones argentinas. Pero es más, dice, pero además en el caso concreto de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos en Adelante Correos, este perito ha realizado una editoría a su vez de correos encontrando nada más y nada menos, atención, 236 vulnerabilidades que acreditaron 234 incumplimientos del RGPD. Atención a ese gráfico, ustedes lo ven ahí y dicen, hablan directamente de 236, divididos por la aplicación, 204, infraestructuras 32, componentes web de terceros 0 y total 236. Pero luego sale en este informe también, además se hizo un nuevo peritaje de la web específicamente a su dominio de las transacciones seguras, online.set.correos.es detectaron 13 vulnerabilidades más. Ahí lo tenemos, el resumen ejecutivo. Pero sigamos, porque este informe está lleno de muchas cosas más. Estamos hablando, dice, en lo atendiente a la información electoral, mostramos aquí la captura de pantalla con el acceso a la carpeta elecciones que aloja el formulario expuesto para gestionar el voto por correo. Amigos, ¿están viendo esto? O sea, cualquier persona o cualquier hacker se hubiera metido directamente a la web de correos y en el archivo voto por correo podría haber manipulado el voto por correo. Y es que cuando sale Marlaska y dice, no, todo es muy seguro, cuando sale cualquier politicucho de estos de tercera, no, que esto es muy seguro, que esto es muy seguro. ¿Cómo que seguro? Pero si un perito informático acaba de verificar de que ha habido 236 ataques a la web y ha demostrado que se puede acceder a la carpeta de voto por correo para atacarlo y manipularlo, señor Araujo. Bueno, esto es especialmente grave. Yo esto lo descubrí antes de las elecciones y por eso cuando todo el mundo estaba con la borrachera en la victoria del centro-derecha de PP y Vox que sumaban y yo el único que decía, oiga, no, 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 hay que suspender las elecciones. Aquí hay señales muy raras. Esa misma semana Zapatero y Sánchez decían que iba a haber sorpresa y yo me encuentro con esta sorpresa de poder acceder a la carpeta de correo. Pero ¿por qué, don Jesús, es importante esto? Porque ya no es el tema de cambiar las sacas. Ahora mismo no existe eso. No hay forma porque realmente los sobres electorales van firmados y van con el acta censal y demás. Esta no es la manera de hacerlo. La manera de hacerlo es de esta forma. Es accediendo desde fuera, sin dejar rastro desde dentro, para eliminar las solicitudes de aquellos ciudadanos que vivan en zonas tradicionalmente de voto conservador. Es decir, que si yo lo que hago es acceder desde fuera para que siempre sea un ciberataque y no desde dentro, siempre tenemos la excusa del ruso. El prorruso es el que nos ha atacado. Pues lo que pueden hacer es anular porque al acceder primero a esos datos y además que lógicamente hay 234, son 236 vulnerabilidades de las cuales 234 son incumplimientos del RGPD, que es el reglamento de protección de datos. Esto es gravísimo porque es una infracción gravísima a la ley de protección de datos porque cualquiera puede acceder a los datos de los solicitantes del voto por correo. Y no solamente acceder a los datos, puedo cambiar la solicitud, anularla y borrarla. Por ejemplo, si yo votaba por correo, ¿podrían cambiar mi voto por correo o la intención de mi voto por correo para otro voto por correo o directamente que no votara? Lo más fácil ahí es anular. O sea, si yo vivo en el barrio de Salamanca, pues pueden coger y anular mi voto. De hecho, en el informe ponemos testimonios que dicen que en un edificio entero del barrio de Salamanca no les ha llegado la documentación para poder votar por correo. Tampoco les ha llegado a muchísimas zonas de Boadilla del Monte. Tenemos además específicamente un ciudadano que nos dice que se iba de vacaciones y dejó al portero del edificio la solicitud que esté pendiente cuando le llegue y no le ha llegado ni a él ni al portero. Le voy a hacer unas preguntas muy simples porque yo los reconozco, soy muy ignorante en temas informáticos. ¿Qué quiere decir usted? Que entonces el puchero 23J no se llega a un centro logístico de correos y se cambian unas tacas por otras, sino que con supuestos ataques piratas externos yo puedo meterme en la carpeta de correos y manipular el voto por correo. Y de hecho, usted ha certificado 236 ataques o digamos roturas de la seguridad de la web de correos que esto verifica que lógicamente la seguridad del voto por correo no es cero, sino está en el infierno directamente, en el subsuelo. Físicamente y electrónicamente hay esa carencia. Físicamente, como usted dice, en la CAM 3, que esas oficinas, está la CAM 1, CAM 2, CAM 4, todas estas están muy cerca de Mercamadrid, estas no tienen custodia policial, no tienen custodia física. Había un señor muy mayor custodiando allí. Sí, que luego lo veremos. Y eso lo hemos visto y bueno, realmente es terrible porque físicamente se puede no cambiar la saca, sino eliminarla por lo mismo, porque provienen de una zona a lo mejor de mayoría de voto conservador. Es decir, que estamos hablando aquí de un doble incumplimiento, no solamente en la custodia física, sino en la custodia electrónica de la solicitud. 236 vulnerabilidades son muchas, pero además específicamente esas 13, específicamente de la parte, digamos, entre comillas, segura de la web de correo, tenía esas 13 vulnerabilidades a las cuales se puede acceder a la carpeta de lecciones. Por tanto, esto lamentablemente sigue así. Yo les he enviado este informe. Lógicamente yo no puedo aquí evidenciar todas las vulnerabilidades porque realmente podría atacar perfectamente. Entonces, bueno, confidencialmente le he enviado a correo al delegado de protección de datos y no he tenido ni siquiera una custodia de recibo. O sea que lamentablemente sigue estas vulnerabilidades en la voz de correo. Así que yo, por favor, los que utilicen la voz de correo para enviar cartas, absténganse de usar. No utilicen la voz de correo porque realmente es muy, muy vulnerable. Usted ha dicho una cosa muy importante en la cual aquí hemos compartido y hemos dicho que desde el minuto 1, el 28 de mayo, estuvimos avisando de que va a haber un pucherazo. Un puchero. Un puchero. Dejémoslo ahí. El señor Fijó denunció el tema del voto por correo. Salieron un poco la bruneta mediática de la otra izquierda y ya se agacharon, se ponieron en plano sumisión. Si nosotros, si usted sabía eso, si en este programa sabíamos que iba a pasar esto, porque sabemos cómo se las gastan, seguramente que en Génova también lo sabían. ¿Por qué no pidieron, impugnaron ni pararon las elecciones? ¿Por qué no actuaron antes de que ahora mismo tengamos un golpe de Estado contra el Estado de Derecho? ¿O un golpe contra el Estado de Derecho? Porque era evidente que Sánchez tenía ese plan que su padrino es Zapatero, que es el embajador de la narcodictadura de Venezuela, que es uno de los jefes del cárter de Puebla y sabemos cómo actúan. ¿Por qué esa desidia? Y luego encima intentar tapar lo que ha pasado. Esa es la gran pregunta y no nos explicamos. Desde luego nosotros no contamos con los partidos políticos en la lucha con la transparencia electoral. De hecho, consta en Málaga, en la Junta Electoral Provincial de Málaga, la propia aseveración y certificación de la secretaria de la Junta Electoral Provincial de Málaga por las cuales nos deniegan el acceso a las actas basado en que todos los partidos políticos se han negado, han firmado, para que no nos entreguen esas actas. Eso consta ya oficialmente. Así que los partidos políticos parecería que lo único que hacen es pedirnos el voto y luego dicen, mira, hasta dentro de cuatro años no quiero saber más nada de ti. Y eso es lo que estamos, evidentemente, reclamando. Don Gabriel, me permite usted una pregunta. Para los que no hemos pasado del perfil de usuario en informática, esas vulnerabilidades que ha detectado usted como consecuencia de su experti, de su trabajo, ¿en qué consisten? Es decir, no desvele dónde está porque si no podría ser peor. Lo que quiero decir es, ¿cómo se corrige eso? Es decir, ¿eso me pasa a mí en la aplicación, en mi app de mi banco? Claro. ¿O el de la agencia tributaria? Es decir, ¿de quién es responsabilidad de que esa web sea vulnerable? ¿Cómo se podría arreglar ese problema? Es que yo con el informe, doctor Jara, con el informe yo he aportado a correos la forma de solucionarlo. Es decir, que yo realmente con las vulnerabilidades también aportaba la solución. Le digo, oiga, ustedes tienen que corregirlo de esta manera. O sea, le aportaba todo y cada una de las soluciones. Tienen problemas con respecto a la suite de cifrado, por ejemplo, muchas de las conexiones no están encriptadas, es decir, están en texto plano y de esa manera se pueden robar las contraseñas, se pueden robar el usuario. Es decir, todas esas cosas que realmente, por eso digo, no utilice la web de correos porque cualquiera que esté dentro de correos allí puede perfectamente ser robada su contraseña y su número de usuario. Y le decía cómo hacerlo, cómo solucionar esas conexiones, por ejemplo, que tiene que ser en TLS 1.2, que es un protocolo mucho más seguro que el que utiliza. En fin, no quiero dar más pistas porque nos están escuchando y no quiero llamar tampoco la atención el hecho de poner ese reto, de que ataque la web. Pero yo todas esas vulnerabilidades les estaba dando la solución porque, claro, nuestro trabajo... No son limitaciones técnicas, son limitaciones en la gestión. Es decir, son falta de criterio técnico y político decisorio para arreglar esto. Abandono, abandono. Abandono. Porque le viene bien. Y desidia. Claro, le viene bastante bien.